Siete minutos antes de las diez de la mañana de este día feriado, se subió y se estrenó en la plataforma de Vorterix.com Tsunami, un océano de gente. De alguna manera la secuela del documental Piedra que late, que retrataba todo lo que es el fenómeno de seguir al Indio Solari. Y esta vez, Indio, una vez más, protagonista de este trabajo que dirigieron Julio Leiva y Maxi Díaz, reflejo de lo que pasaba el 12 de marzo de este año, con más de 200.000 personas asistiendo a un show del Indio. Hay una entrevista hecha en un mano a mano fantástico con Mario Pergolini, que muestra toda la emoción, el Indio tratando de contar un poco más sobre el misterio del artista. Yo no sé por qué soy el Indio Solari, dice por allí. Habla de su enfermedad, hasta muestra los medicamentos, de la confusión de alguna manera entre la claustrofobia y esa rigidez que empezaba a aparecer cuando se declara y se manifiesta el mal de Parkinson en su vida. Hay backstage privilegiados, los shows con 12 cámaras para cada una de las canciones, desde adentro la banda contando qué es lo que les pasa a los músicos cuando él se acerca en el escenario, qué le pasa a Talarita, qué le pasa a cada uno de ellos cuando lo ven venir en un momento donde por ahí hay mucha exigencia como músicos. Tsunami, un océano de gente, es fantástico acercarse a ese universo donde uno puede ver en la intimidad de esa conversación, en las muecas, en los gestos, en las frases del Indio cuando dice uno recoge la piel sensible de la sociedad. Y tanto que entrega Indio Solari, ahí está, él se ríe y todos estamos felices. Tsunami, un océano de gente, se ve y se disfruta gratis en la plataforma de Vorterix.com.